Ya estoy muy viejo para andar pidiendo trabajo. Te entiendo y estoy de acuerdo, papá. Pero espérate un poco. Deja que la compañía salga de sus deudas para que mi mamá pueda comprarte tus acciones. Te voy a explicar algo, hijo. Yo pude haberme comprado mi teatro hace muchos años. ¿Sabes por qué no lo hice? Por ayudar a tu madre a crear su compañía. Puse todo mi dinero en la expansión y en el desarrollo de la compañía de tu madre. Ya le cumplí su sueño. Ya es una compañía grandísima, enorme. Ahora tengo que cumplirme el mío. Todo actor desea tener su propio teatro. Voy a vender, aunque a tu madre no le guste. Salud, hijo. Salud, papá. Oye. ¿Por qué no me habías dicho que estabas saliendo con Cristina? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te lo dijo, papá? Te vi, fui a grabar a la feria y ahí te vi besándote con ella. Cristina era una de mis conquistas. ¿Era? ¿Ya no es? Me empeñé en conquistar a Cristina como un juego. Pero el conquistado terminé siendo yo. Estoy profundamente enamorado de ella. Cierto. Modesto sacó un fajo de billetes y se la guardó en la bolsa. ¿Qué? Bájate, cobarde, maldito traidor. Bájate. ¿Qué te has creído? Todavía no nace el maldito que me robe. Hijo de tu madre. Ya sabes lo que tienes que hacer. Después me buscas. Sí, patrón. ¿Sí? Aquí es. ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí. Soy su hermano. Sí, gracias. Ya salimos para allá. Lisbeth sufrió un accidente. Está en la Cruz Roja. ¡No! 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 ¡Atrés! Tranquilízate. Lisbeth nos necesita. Vamos. Vamos, Lisbeth. No, 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 no. ¿Qué te importa si me caso o no me caso con Chema, eh? Claro que me importa porque él se ha portado muy bien con nosotras. Y no me parece que tú... ¡Ay, cállate! Porque siempre te metes. ¿Sabes qué? Estás enamorada de Chema, ¿verdad? Quisieras estar en mi lugar, pero no, chiquita. A ti ni te pela. ¿Eh? Pero no es cierto. Claro que sí. Nada más lo ves y pones tus ojos ahí de borrega, medio morida. Es lo único que haces. De mí no te vas a estar burlando. Ya me tienes alta, Lorenza. ¡Te vas a ir al mismo! ¡No te vas a ir al mismo! ¡Ya, ya, tranquila, por favor! Buenas noches. ¿Usted quería hablar conmigo? Señor Andrés Duval, estoy a sus órdenes. Al contrario, el que quiere ponerse a sus órdenes soy yo. No tengo palabras con que agradecerte el haber salvado la vida de mi hija. Déjame darte un abrazo. Señor, señor, señor. Señor. No, 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 no. Yo solamente cumplo con mi deber. Por ese terrible incidente que nos ha agobiado a todos. Por eso vengo a informarme... ¡Váyase de aquí! Por culpa de usted y de su hijo estamos pasando esta angustia. ¡Váyase! Luis me había prometido no volver a ver a su hijo. Y mire lo que pasó por deshacerme. Ya, déjenos en paz. Señora, no es para que se ponga histérica. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? Además, ¿viene usted aquí a insultar a mi esposa? ¿Esto imbécil o qué? No, no, al que están haciendo imbéciles a otro. No quiero volverlos a ver por aquí. Ni a usted ni a su hijo. Y si van a mi casa... ¡Mire, señor papá! ¡Papá! ¡Ya! ¡Váyase! Si sabe lo que le conviene. ¡Váyase! Está bien. Pero esto no se va a quedar así. Gracias, señor. Cristina. ¿Qué quieres decirme de Cristina? Quiero a Cristina, mamá, y quiero casarme con ella. Dios le ha concedido el gran privilegio de la maternidad. Está usted esperando un hijo. ¿Estás loco? ¡Casarte con Cristina jamás! ¿Me oíste? ¡Jamás! ¡Jamás! Yo no pretendo enseñar. ¡Camalpledio!